En la Feria de Todos, Córdoba danza y canta sus tradiciones. Por primera vez en el marco de nuestra Feria Ganadera, exaltaremos la cultura con los premios Bonche de Oro. Este año realizaremos el Festival Córdoba Danza y Canta sus Tradiciones, donde los 30 municipios tendrán una representación en un escenario donde la cultura y las artes serán las protagonistas. Invitamos a todos los artistas y grupos folclóricos a que se acerquen a su oficina municipal de cultura y así puedan conocer los requisitos, inscribirse y participar para representar su municipio. Este festival se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en el Centro de Convenciones en la Ciudad de Montería. Aquí seleccionaremos los tres primeros puestos de cada categoría y los premiaremos con el Bonche de Oro. Conoce más en nuestras redes sociales. Esta es la Feria de Todos. Conoce más en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.